Música Interesante, entonces bastante, pero no te llevó a ninguna Digamos, ninguna cuestión mística al yoga Sí, también Ajá, te ha llevado algo místico Sí, también Por muchos años yo fui atea, es decir que mi evolución espiritual ha sido variada Y yo te diría que fue tan dolorosa como la de Unamuno en su búsqueda de Dios Como él expresó en aquel libro del sentimiento trágico de la vida También yo sentí esa búsqueda como algo profundamente trágico Hasta que por fin allé, allé a Dios, otra vez De esa forma, de una forma oriental podemos decir De una forma oriental, porque me parece que, bueno que yo necesito que me expliquen Necesito que, si hay cuatro caminos para llegar a Dios, ¿verdad? El camino del conocimiento y del amor El camino del trabajo en favor de nosotros O las prácticas de meditación, etcétera Mi camino esencial es el del conocimiento El camino del conocimiento Y ahí me haces acordar a Carlos Castaneda Porque también lo... Claro, Carlos Castaneda habla acerca del camino del conocimiento Es un escritor, sí, sí, sí Ese es el mío también Claro, por supuesto Por supuesto Entonces podemos afirmar también Que al creer en la reencarnación, en la transmigración de las almas ¿Eso se ve plasmado en tus obras? Sí se ve plasmado, por ejemplo, en las siete estaciones de una búsqueda Precisamente ahí está la búsqueda espiritual, la búsqueda mística Esa novela se desarrolla en Puerto Rico Y sin embargo no es de mis novelas más significativas Mi novela más significativa, dicen los críticos, que es Ruth la que huyó de la Biblia Sí Que te regalé la Biblia Sí, sí, sí Es una novela psicológica porque a mí me gusta mucho lo psicológico Es el estudio de tres personalidades que forman un triángulo Un triángulo difícil de entender, complejo Y en esa novela como técnica yo sé la sugerencia, la ambigüedad El misterio también Con ese misterio tejí la trama y tejí a los personajes O más bien me brotaron la trama y los personajes Los personajes primero y la trama después Y la trama después Primero me brotan los personajes y después la trama Y la taja, qué interesante Y bueno, cuando los veo moverse después ya ellos tienen vida propia Digamos que son seres autónomos, como los seres humanos Y así lo siente una Son criaturas de una, son hijos de una Unas veces bastardo y otras veces legítimo Ruth es una de mis hijas bastarda Ah, es una de tus hijas bastarda Y en medio de tantas cosas, ¿qué cosas te emocionan de la vida? Bueno, pues mira, me gusta, a ver qué te digo Me gustan los viajes, muchísimo He tratado de viajar lo más que he podido Y uno de los viajes más interesantes para mí Fue el primero que hice a Tailandia y el segundo que hice a Tailandia Tailandia me fascinó Y de ahí surgió como resultado mi novela Entre los rostros de Tailandia Basada en el pensar budista Sí Basada en la reencarnación también Esa es otra novela en la que se manifiesta El paso de... Ellos no llaman el alma El concepto del alma no es budista, es hinduista Ah, hinduista Sí Ellos creen que dentro de cada ser humano hay una energía que lleva adherido el karma Es decir, las consecuencias de nuestros actos serán positivas o negativas Sí Y bueno, entonces mostré varios seres en esa novela Que van de una vida a otra Movido por el afán de libertad Ya que el alma siempre busca la libertad Por eso es tan importante la libertad Ya que Dios nos votó para que fuéramos capaces de afrontarla y de vivirla Sí Y bueno, y también el deseo El deseo como móvil de la reencarnación El deseo, y bueno, y por supuesto El determinismo que trae las consecuencias de nuestros actos Positivos o negativos Qué interesante Esos son los motores esenciales de estos seres Sí Uno de los cuales el protagonista es médico Un médico en Tailandia Sí Y me gustó trabajar a ese médico Bueno, porque yo estuve casada con un médico muchos años Y por lo tanto vi lo que era la vida de un médico Ajá Y yo misma de niña pensé durante varios años en estudiar medicina Pero por fin me decidí por el arte Bien Porque comprendí que era lo que realmente me gustaba Entre tantos libros escritos por vos Hay uno solo de poesía Sí ¿Cuál es el motivo, la causa por la que solo un libro de poesía Entre tantos escritos, novelas, obras y parte narrativa? Alejandra, porque yo me siento más novelista que poeta Que digamos, que poeta en el sentido de los poemas propiamente Pero en mis novelas yo he trabajado la prosa poética Ajá Por ejemplo, tengo una historia de amor entre un hombre y una mujer Inédita todavía Que, bueno, son dos monólogos Son dos monólogos A veces se llama diálogo Pero en realidad, aunque ellos intentan un diálogo Son dos monólogos ¿Por qué? Porque uno de los temas recurrentes En lo que yo he escrito en narrativa Es la comunicación como problema humano Ajá Y la comunicación como problema humano Está tratada en mi novela Que, bueno, terminé ya Y pienso publicarla muy pronto Si Dios quiere Que se llama La cena de los trece comensales Y se desarrolla en Buenos Aires Ah, es la que presentarás El año próximo Es la que presentaré Y bueno, creo que ahí está tratado El problema de la comunicación De lo difícil que es Comunicarse con otros seres humanos A nivel profundo Aún en el caso extremo De un psicólogo y una paciente Porque hubo grandes acontecimientos De la vida de ella Que no llegó a contarle Porque determinaba razones Me puse a escribir las causas De la carencia En la comunicación humana Y bueno, ya noté más de 20 20 y tantas ¿Sí? Hay muchas Una puede ser el miedo Hay inhibiciones Prejuicios Principios Principios morales Compromiso con otras personas En fin, son muchas las causas Y creo que ese es uno de los problemas humanos A considerar para tratar de mejorar La comunicación ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.